Hola, me llamo Yaka. Tengo dos meses y me encanta caerme de dientes. Este es Brillito. Me encanta pasear por el campo. Y esta es su voz, dice. Y dice, me ha hecho caer. Este es Brillito. Tiene tres años y le gusta mucho hacer volteretas, girar y jugar mucho en el parque. Hola, me llamo Perito Grandito. Habla así. Soy un grandito pequeñito. Me gusta dormir por la mañana. Esta se llama Lila. Y habla así. Hola. Este es mi muñeco. Se llama Spidey. Le encantan los cupcakes y jugar al hockey. Este se llama Bruce. Y le gusta pasear mucho. Y le gusta mucho pasear por el parque. Le gusta mucho hacer volteretas. Oye, me llamo Edith. Le gusta mucho ir a la playa. Y durmo por la noche y nada.